¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! Arre ¡Una putiza! ¡Una putiza! Díselo en 3, 2, 1, viergo Te pasaste de verga aquí Y hay una cosa que te tengo que decir Tú te hablaste de su círculo social afín Yo no voy a respetar a alguien que tenga menos ojos que ganas de vivir Yo le hablé de eso afín Esto de qué mierda te importa a ti Dime si con esto tú te vas a hacer feliz No te importa si él vive, de todos modos vas a morir De todos modos voy a morir, pero por ahora estoy disfrutando Viviendo, corriendo y caminando Actuando y pensando, maquinando, rapeando Haciendo lo que me gusta, si te asusta mi mambo No me asusta mambo, más bien lo estoy disfrutando Más bien estoy emocionando cada vez que voy tirando Porque en serio voy sonando, mira sabes que en el sueño No más piensas, actúas desde pequeño Yo actúo desde pequeño cuando trabajé antes Y sabes que siempre fui un puto caminante Después de unos años soy un delidante Y me creo freestyler, artista y también cantante Y también cantante con una buena melodía Ya no es cantante solo porque esté muerto en vida Y eso es enseguida, mientras lo dice el contrincante La muerte es evidente y eso lo tengo presente Quiero ser rap star, no como estos headers Quiero una escopeta a los 27 Pero es algo que tú no sientes Yo tengo estrellas y claro soy clarividente ¿Qué te vas a sentir cuando escuches el click-track? Cuando tu tiempo se acabe y escuches el tic-tac El mismo que después a ti te va a sembrar Esto es blanco contra negro, puto se hizo el big bang Pero eso no es de verdad Y sabes que me molesta el ruido No es chido la verdad que me dice que cuando escuche yo el click-track No voy a escuchar nada, no tener sonido es fácil No es chida la verdad es lo que me está reclamando Después de eso solamente te lo estoy contestando No es chida la verdad, eso lo dice mi pana No es chida la verdad cuando la mentira solo está disfrazada La mentira no está disfrazada, no hay disfraz Y la verdad, la mentira a veces te hace mal Hay mentiras piadosas y mentiras de verdad Una te ayuda y otra te tiende a mejorar Como puta mentiras este mena en ti me te tira Y en eso ya te retiras, por eso es que ya suspiras Y después de eso solamente ya no quedan dudas Siempre quieren mentiras disfrazadas que verdades desnudas ¡Sí! ¡No quiero verdades desnudas! ¡No quiero verdades desnudas! ¡Espueses! Quiero el veredicto en la cuenta de 3, 2, 1 ¡A tiro, Lobito! ¡Se la lleva, Lobito! ¡Un fuerte aplauso para el Chequín que lo yo muy bien!